Y comenzamos con el signo apasionado del Zodiaco, vamos contigo, signo de Aries, vamos a ver qué te sale esta semana. Definitivamente una semana de silencio, signo de Aries, donde tienes que callar si te toca hacerlo y hacer cosas diferentes. Trata de conectarte con personas que no has visto signo de Aries y verás cómo el universo te estará conectando, pues, con todo lo que tú te mereces. Ábrete a la prosperidad porque te llega un cambio muy positivo en el cual tú vas a ser portador de esa abundancia. Conéctate con el número 17 y pues viste de un color blanco o un color suave, te tonificará y te ayudará muy bien. Ahí está. Esa es para Aries. Muy buena carta. Muy buena carta para los Aries. Vamos contigo, signo de Tauro. La comparación, signo de Tauro. Tú no tienes que estarte comparando con nadie, con nadie, porque tú eres perfecto, signo de Tauro. Date cuenta de eso. Así que yo te invito a que si te toca esta semana hacer un negocio, hazlo porque el universo te está coronando muy positivamente. Si te toca abrir una empresa, hazlo. ¿Por qué? Porque el planeta Venus que va a ingresar a tu signo y más la luna nueva dentro de tu signo también te están beneficiando muy positivo. La abundancia y la prosperidad son cosas que te llegan esta semana, signo de Tauro, así que aprovecha. Conéctate con el número 05 y vístete de un color verde para que te active con esas esperanzas que debes de despertar. Así que Ariel, que voy a comprar el 05. El 05, a jugar a la suerte. Ya está, a pocos días, Ariel. A pocos días. Vamos contigo, signo de Géminis. La voz interior, signo de Géminis. Llegó el momento de escuchar tu voz interior, Géminis. Yo te invito a que esta semana hagas introspección, pero sobre todo te preguntes qué quieres, cómo lo quieres y hacia dónde te quieres ir, signo de Géminis. Porque llegó el momento en el que sepas de que tú, como lo has estado haciendo, lo has estado haciendo perfecto. Simplemente date cuenta de ese poder interior que tienes y escucha tu intuición, signo de Géminis, porque esto te va a estar ayudando a salir de muchos problemitas, de muchas cóleras, estrés o tensiones. Así que hazle caso a tu intuición. Conéctate con el número 02 y vístete de un color morado para que te ayude a transmutar todo lo negativo que en esta semana te quiera parecer. Alejarse de lo tóxico. Alejarse de lo tóxico. Y de las malas vibras. Y a escuchar su voz interior. Cáncer. Vamos contigo, signo de Cáncer. Es una semana de valor, signo de Cáncer, en el que tú te debes demostrar impetuoso, con fuerza, altruista, ante muchos acontecimientos y cosas que te llegan. Estarás recibiendo la noticia de algo legal que tú estabas esperanzado, signo de Cáncer. Déjame decirte que esta semana te sale. Por fin llega la noticia de una casa que tú estabas adquiriendo o la compra de algo positivo que tú estabas deseando, signo de Cáncer. Así que todo te viene muy positivo en esta semana. Vístete de un color amarillo para que te siga conectando con la prosperidad y compra o activa la suerte con el número 08. Ahí está, mira, el 08. Ese número lo puedo comprar en... Lo puedes jugar en todos los juegos de azar. Inclusive, fíjate que según el Feng Shui, colocar el número de la suerte, pues te está conectando siempre con la prosperidad. Y recordemos que el 08 es el número que nos conecta con el infinito. Si ustedes saben, el 8 es el infinito, ¿verdad? Entonces, la opulencia siempre. Vamos con los leones. Vamos con los leones del Zodiaco. Conciencia, signo de Leo. Esta es una semana de mucha conciencia en la cual tú debes de ser consciente de todo lo que has hecho, has realizado. Y recuerda también pensar en que hay otras personas, signo de Leo, que estás hiriendo y que tal vez no te estás dando cuenta. Debes de ser consciente de cada palabra que está saliendo de tu boca, de cada acción que tú estás haciendo. Así que yo te invito para que en esta semana tú te des el espacio de mirar primero tus errores para después criticar los de los demás. Así que haz introspección un poco, signo de Leo. Y date cuenta que el universo te va a bendecir porque te lo mereces. Es una semana donde yo te veo radiante. Vas a estar visitando un lugar, un pueblo, una ciudad, un nuevo país. Así que hazlo porque esto te viene muy positivo. Conéctate, signo de Leo, con el número 07 y viste de un color gris para que este color te esté dando ahí la tranquilidad o el control sobre el bien y el mal, el yin y el yang. Me encanta cuánto salen esas cartas como de, no, andas, sal, ven, conquistar el mundo, anda de viaje. A despertar. Virgo. Vamos contigo, signo de Virgo. ¿Cuándo bien? Definitivamente esta es una semana, signo de Virgo, en el que estarás recibiendo mensajes muy positivos de los ángeles, de Dios Todopoderoso. El universo te está mandando esa guía que tú estabas necesitando. Simplemente pide con fe y de corazón todo lo que deseas y todo lo que quieres. Estarás recibiendo, signo de Virgo, una noticia relacionada con un trabajo que tú estabas deseando o bien una sociedad que se puede estar activando. Semana, signo de Virgo, para que le des la despedida a alguien que por cosas de la vida, pues se tendrá que ir. Es algo relacionado con el amor. Así que está predispuesto, un poquito, signo de Virgo, a cualquier acontecimiento o ciclo que tengas que cerrar. Vístete de un color suave, un color pastel, un color verde suave, te tonificará, te ayudará muy bien. Y sobre todo, activa la suerte con el número 03. Ahí está. A soltar, ¿verdad? Los Virgos tienen que soltar. Espíritu, rapidito, facilito con el 03. Vamos con el escorpio. Signo de Libra, vamos contigo, signo de Libra. Trata de cerrar, signo de Libra, todos los acontecimientos pasados, cosas que ya hiciste, pues ya las hiciste. Recuerda que el pasado es humo y el futuro es viento. Así que yo te digo, sana el pasado, conéctate en tu presente, en este momento, signo de Libra. Estarás dialogando con tu pareja o ese ser que amas y quieres y te estarás sintiendo un poquito mal. Trata de tranquilizarte, trata de relajarte y de no hacer corajes. Esta semana es para que tú, todo lo contrario, estés demostrando tu paz interior, estés demostrando cuánto está activa tu espiritualidad. Así que la prosperidad te llegue en esta semana, signo de Libra, y estarás conectándote con un socio o una persona que te estará hablando de negocios. Así que aprovecha la suerte con el número 13 y vístete de un color rojo para que te active en la pasión. Imagina Libra, no te enojes, no te enojes, no te enojes y explotando, tranquilo. Ahora sí vamos con escorpio. Para todos los escorpiones del Zodíaco, definitivamente es signo de escorpio. Es una semana de buena vibra, de buena energía, de positivismo, donde el arcano de la fuente te dice, estarás recibiendo ese contrato, esa visa, ese pasaporte o esa noticia muy positiva que te llega, signo de escorpio. Es una semana para que realices, para que emprendas, para que abras empresas, para que abras cuentas bancarias con esta luna nueva, pues todo te beneficia muy bien. También acepta una relación que quiere andar contigo, signo de escorpio, o una persona que se te estará declarando que yo te digo, te conviene. Así que simplemente date cuenta de lo que estás dejando ir en este momento. Trata de vestirte de un color naranja para que te active con el rayo oro rubí y en la prosperidad, pues, conéctate con el número 33, te traerá muy buena suerte. Escorpio, no lo dejes ir, decíle que sí, pero ya. Sagitario. Vamos contigo, signo viajero del zodiaco, Sagitario. Estás apegado al pasado, signo de Sagitario. Trata de soltarte, trata de liberarte, trata de quitarte máscaras, caretas, decir adiós a quien ya se fue, cerrar esos ciclos que te están generando tensión, estrés, o muchas veces te están desequilibrando. No estés cargando con cosas de otras personas que no te están dejando avanzar, signo de Sagitario. Hazme caso y verás cómo te estarás activando la prosperidad. Este día 14 de abril va a ser muy positivo. Aprovecha la entrada de Venus a el signo de Tauri. Con esta luna nueva, pues, practica todas tus limpias energéticas que quieras hacer para que vuelvas a activarte positivo. Conéctate con el número 05 y vístete de un color rosa. Este color te estará conectando con ese amor que tú tienes que ser en todo momento. A pesar de todo es bueno. A pesar de todo es positivo. Ahora viene el de Melanie. ¿En serio? Capricornio. Capricornio. Vamos contigo, signo de Capricornio. Estás postergando signo de Capricornio. Tú debes de hacer cada cosa que se te está dando. La tienes que ir haciendo en el momento oportuno. Pero recuerda que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, signo de Capricornio. Así que yo te invito a que en esta semana tomes acción, tomes decisiones, firmes ese contrato, vayas a solicitar esa visa, búscate ese pasaporte, solicita ese viaje, etcétera, etcétera. Esa beca que tú tanto deseas lo puedes hacer. No estés postergando nada. Este es el momento perfecto para que lo hagas, signo de Capricornio. Capricornio. Y si de algo te sirve, conéctate con el número 04 y vístete de un color verde oscuro porque este color te va a ayudar ahí como a darte esa esperanza y a no estar postergando muchas cosas que te pueden traer prosperidad. Así que mucho ojo. Mi pregunta es cuándo voy a ir a buscar la visa. Entonces, ¿para cuándo? Porque ya estoy cansada que diga eso y vos no estás sacando el papel. Fíjate que sí. No hace caso. Ya es el momento. Desde que yo conozco a Calvin Cruz, te está diciendo. Nada de estar postergando, nada de estar postergando en esta semana. Así que a tomar así. Lo hago yo mañana. Ahora sí, acuario. Vamos contigo, signo de acuario. Definitivamente en esta semana vas a estar fluyendo, estarás armonioso, estarás exitoso. La Rueda de la Fortuna se estará activando contigo. Aprovecha cada influencia planetaria para que comiences a sentirte que estás vivo, que estás sereno, que estás fluyendo. Que eres ese ser en un mundo tan positivo, tan próspero. Visualízate, signo de acuario, en todo lo que deseas, en todo lo que quieres. Muchas veces te veo un poquito negativo, te veo allí como lleno de tensiones o recordando a personas o acontecimientos que ya hiciste y que no te pueden estar dejando fluir. Así que yo te digo, tranquilidad, serenidad, paciencia y simplemente fluye, signo de acuario. Conéctate con el número 71 y vibra con un color azul cielo. Este color te estará conectando con esas deidades espirituales y sobre todo te estará dando esa tranquilidad y esa paz interior. Simple para acuario, que todo fluya y que nada influya. Y que nada influya. Pero ahora viene el pececito. Y terminamos con el pececito del Zodíaco. Saludando a todos estos pececitos del Zodíaco, contigo terminamos, signo de piscis. Piscis, definitivamente una semana de lanzarte a la aventura, de hacer cosas diferentes, de hacer cosas nuevas, signo de piscis, de darte cuenta que enfrente de ti tienes a un arco iris de bendiciones que te está esperando. Es una semana de prosperidad, una semana de entusiasmo, una semana donde estarás saliendo de energías que te estaban quitando tu buena vibra o toda tu energía positiva. Simplemente concéntrate más con Dios Todopoderoso y date cuenta que esa energía en tu vida siempre tiene que estar y te darás cuenta que simplemente te tienes que lanzar a la aventura en la salud, en el dinero y en el amor. Todo en la vida es una aventura. Así que no lo olvides, signo de piscis. Conéctate con el número 31 y vístete de cualquier color que tenga el arco iris. De estos siete colores tú te puedes vestir un rojo, un verde, un amarillo, te tonificará y te ayudará muy bien. Mañana espero que Marcela venga con color rojo, verde, zapatos amarillos, pincha morada. Muchas gracias, Kelvin Cruz. Un gusto a través de las redes sociales como Kelvin Cruz, HN1 en el Instagram, en el Facebook como Kelvin Cruz HN y al WhatsApp al 9808-3943. Feliz semana, vibre positivo, conéctese con Dios y active la suerte en todo momento. Salud, dinero y amor para su vida.